Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bueno, hoy estamos aquí en un nuevo video más. Aquí ya estamos visitando a Doña Ruth y a Don Fidel, ¿verdad? Y por acá está Mariana. Hola, hola. Pues hoy estamos acá visitando a Doña Ruth y a Don Fidel, ¿verdad? Y a la niña, que venimos acá a compartir un poquito con ellos, ¿verdad? Y pues acá estamos, en casa, a ver qué es lo que están haciendo ahí adentro, ¿verdad? Y detrás de cámaras está Chamoy. Así es. Bueno, hoy estamos solos nosotros tres acá. Ahí viene la nena. Adelante, nena, pase, pase. Pase. Con la bicicleta, con la baica. Con la poderosa. Con la poderosa. Bueno, ¿cómo están, chicas? Pues bien, pues la gracia de Dios acá nuevamente trabajando, viendo los casos nuevamente, ¿verdad? Y acá estamos acá, no estamos todos, ¿verdad? Pero estamos acá solo nosotras dos mujeres y estamos vos, ¿verdad? Ajá, ¿estamos bien? Eso, bueno. Aquí le estamos dando la confianza a Suseli, ¿verdad? Que yo sé que los nervios, pues así es siempre, ¿verdad? Yo así empecé también con nervios y me temblaba las manos para la cámara cuando hablaba, pues... Me he trabado aún, me he trabado, ¿verdad? Pero ya es poco y así se va iniciando, ¿verdad? Pues sí, este, pues... Ahorita al principio sí tengo bastante nervios, pero... Yo sé que yo me voy a... Se va a acostumbrar. Se va a acostumbrar, la verdad, y pues ya habrá más confianza con los patojos, ¿verdad? Sí, sí. Eso, bueno. Poco a poco se va a adaptar a eso, sí. Así es. Entremos entonces, muchachas. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, pues, doña Ruth? Fíjese, Suseli, que este caso ya lo tenemos hace tiempo, ¿verdad? Y pues, este es el caso que tenemos, doña Ruth. Tenemos muchos casos, ¿verdad? Y poco a poco usted va a ir conociendo de los casos que tenemos, ¿verdad? Hoy estamos acá con la familia de doña Ruth, don Fidel y Angélica, ¿verdad? ¿Con perro? Sí, sí, solo ellos tres. Buenas, buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿no? Con permiso. Puchica, doña Ruth, usted que sí que es una mujer trabajadora, ¿verdad? Sí. Ah, ¿cómo? Ordenando sus camas, doña Ruth. Sí, ordenando las camas. Ah, puchica. Buenos días, doña Ruth. Buenos días, adelante. ¿Cómo está, doña Ruth? Por ahí, bien, con la gracia de Dios. Bien, bien. Arruinando sus camitas. Arruinando las camas. Sí, pues. Va a ser su limpieza, ¿entonces? Sí. Si quiere, la ayudamos. Bye. ¿En qué la ayudamos? ¿En qué la podemos ayudar? Dice, hoy tenemos otra nueva integrante. Ah, sí. Ella es Suseli. Suseli, ella es doña Ruth. Mucho gusto, doña Ruth. Pues ahí, un poco con gripe malo de la garganta. ¿Está malo usted? Ajá. Ay, Dios. Sí. ¿Ya desayunaron? Sí, desayuno, sí. Ajá. ¿Ya desayunaron? Sí. Ah, sí, porque cuando venimos, yo la vi ahí, usted ahí, desayunando. Sí. Ajá. No cuesta. ¿En qué la ayudamos entonces? Ahí las chicas están activas para ayudar, vamos. Si ustedes quieran ahí. ¿Le podemos barrar acá, si quieren? Vaya. Ajá. Así no le cuesta a usted también, ¿verdad? Ajá. Sí, doña Ruth. Oh, está bien. ¿Y don Fidel? ¿Qué dice don Fidel? Aquí siempre, en la vida, hombre. Sí, va. Aquí siempre malo. ¿Cómo ha estado? Por aquí, ahí pasándolo, vamos, haciéndole ganas. Ay, ya. Me veo tristón, lo miro yo. Sí, lo que pasa es que hemos estado... Yo era aquí a días, he tomado remedio, pero como... No voy a poner la inyección que me dieron, todavía me duele. La cintura de esa inyección, ya que no hace falta, no me la he puesto. Ajá. Ajá, como resultó la enfermera una inyección para ese mal que me pegó el dengue. Y no me la he puesto. Ajá. Y como tengo un empacho, me dijeron ya que... Ya que yo como, pero la comida... A ver, cuando como bastante aquí, me quedo con gorda, me siento dolor aquí. Tiene que el empacho, como empacho, ahorita ya di, ya lo tengo como... Me tiende que ya comimos a tapiscar aquí. Que vine conmigo y me aguante, ya que no vine a comer luego. Ajá. Y aguante y comí con ganas, y donde me empaché. Y ya me... Tomé remedio, pero como mejor me ha subido a uno que veras pueda. No me ha botado el empacho. Ajá. Y por eso que no quería ir al hospital, que me dijo, no, ya no voy. No quiero que me caiga para ir al hospital. Tengo que ponerme la... Ya que botarme el empacho. Después de botarme el empacho, que me ponga la inyección para el dengue. Así que ahí que, que mi vitamina. Sí, pues. Ajá, porque... Después del... O sea, que primero que tengo que botar el empacho. Porque el empacho lo tengo aquí abajo, el ombro, o sea, que me tiene entre las costillas. Tiene que ser lo que pueda. Aquí en las pilas, no hay que ir a una mujer que es buena para jugar. Ahí lleva a los pataditos de él, me va a curar cuando... O sea, si le hayan escapado a morir. Exacto. Aseñoran que es buena también aquí por las trochas, aquí por las palmeras. Trochas trenas de esta otra que puede. Así es, Fidel, bueno. Yo quiero ir yo que me... Una que de veras fuera, porque me lo bote el empacho viejo, que es como bajito. Cuando como bastante, yo como bastante, pero cuando como bastante y tomo a veces agua, aquí me siento el dolor, me he castigado y me dan ganas como a vomitar. Y me dan un dolor así como el estómago, es porque el empacho es viejo. Como cuando tiene empacho fresco, no come, pero cuando es empacho viejo, usted come. Pero le queda un dolor así, ¿ve? Sí, pues. Siente nada más por dentro, como bola. Así es. ¿Y los chuchitos cómo han estado? ¿Ya has dado lo concentrado, no? Sí, es que solo lo lo quedaron, porque como él me quería uno que estaban diciendo que se lo vieran más grande. Y que... Saber que si ya quedan penales, lo dijeron que se les murió. Sí, pues, bueno. Entonces, permítame, Fidel. Voy a enfocar acá hasta el concentrado. Mira, ya. Ya los va a terminar, va. Concentrado un poquito allá. Está bien, ¿verdad? Bueno, entonces, y así es como están las chicas acá haciendo limpieza también. Mariana está barriendo. Acá estoy barriendo. Y Suseli, pues, eh, está acomodando nuevamente la, eh, las sábanas, ¿verdad? Sí, las chicas están bonitas. Oh, está bien. Está bien, está bien. ¿A usted le gusta colaborar, va, Suseli? Sí. Hay que ayudar en lo que se pueda. Sí, ¿verdad? Sí, lástima que no hay otra escoba, va. No, porque no. ¿Solo uno tiene pañanud? No, esa la muchacha de ahí me la prestó para que yo vaya. Ah, o sea, que usted no tiene. No, no tiene. ¿Usted sería bien comprarle una? Ajá. Ay, Dios mío, mi amor. Está bien, entonces, así es como nosotros venimos acá, ¿verdad? A visitar nuevamente a doña Ruth y traerles unas cosas, ¿verdad? Ajá. Esa es la nena, la Kaylee, va. Sí. Ah. ¿Se va a ir a doña Ruth? No. Está bien, está bien. Doña Ruth se queda viendo. ¿Qué pasó, doña Ruth? Está mirando algo pensativo. Ajá. ¿Qué tiene, doña Ruth? Ajá. ¿Le pasa algo? No. ¿No tiene nada segura? No. Bueno, Ruth, sí. Este, este, estoy curioso de saber cómo sumer los nombres. Ajá, este, le iba a decir que un día que vinieron con Nelson, le dije yo que, miren, fue como, le quería comentar, va, que aquí por la aldea de Costa del Sur, ¿conocen usted? No. Aquí por la escuela, para abajo, hay un pedacito así de área que vende una, una señora, va, que me preguntó ayer que yo, jueces, lo mandaba para allá, va, me preguntó si le iban a querer al fin. Y le dijeron que le iba a avisar, va, que lo da, en siete, lo dan. ¿Terreno? Ajá, pues, un terreno así de área. Ajá. Así de orilla de calle, está. ¿Usted quiere un terreno? Sí, como... Pues, sí, dime, que en teoría se necesitaría en un terreno así propio, va. Ajá. Como no es como estar uno así en propiedad, va. Ajá. Ajá. Como la muchacha dice que creo que esta casa la van a alquilar, esa que está ahí en medio. Y como la mamá de ella dijo que al pasarse gente para ahí, podía ser que los fueran a nosotros de aquí. Ajá, así me dijo hoy. Y como el patojo mío, creo que como ahí ves que la doña Marina pelea con él, va. Y se vino ayer para acá y le dimos nosotros dónde quedarse aquí, va, y va con la colchoneta esa para quedarse aquí. ¿Doña Marina? ¿Hm? ¿Doña Marina? Sí, no, lo mandó como seguido pelea con él y le dijo que si viniera para acá. ¿A subir? Sí, el patojo mío, ya cuando ella se viene para acá, ya, él se viene para acá, ya, ella lo viene a volver a venir a traer otra vez. Lo busca. Ajá. ¿Por qué estarían peleando esa bella? Pues no sé por qué estarían peleando, porque seguido pelea con él, mira. Así lo hace ella cuando tiene así algunos centavitas. Tal vez estaba peleando por lo que dijo José de usted. Tal vez, pero yo no tengo una mala intención de eso, de verdad yo ni sabía. No, era una de las cosas que pasaron. Ajá, ajá. Puede ser por eso, por eso. Puede saber que es. O sea que lo mandó a la chingada y se vino, mira aquí don José. Ajá, pero lo dice la muchacha esa, me dijo de hoy que, que ella me había, los había dado solo a mí y a la nena y a él, porque como él está enfermo, dice que no puede trabajar para pagar alquiler. Ajá. Y me dijo como el pato José está joven todavía, puede ganar, pero si, si él le va a estar ahí con usted, ahí, tiene, digo yo que dijo la mamá de ella que tiene que pagar alquiler. Ajá. 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 Por eso yo les comentaba a ustedes de ese terrenito que viene aquí por costa del sur. Sí, pues. Y ese terreno en cuánto está? En siete. Siete mil. Siete mil. Sí, siete mil y todavía le pregunto a la señora ayer que pase para allá si le van a querer al fin. Le dije yo que les voy a avisar a los muchachos, le dije yo cuando venganles. Mmm, dios mío. Ajá. 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 Digamos de que si logran alquilar allá a la parte de acá, ¿ustedes para dónde van a ir también? Ajá, eso es lo que le dije yo a ella. Porque a veces van a alquilar esa casa que está ahí, van a alquilar esta también. Yo le preguntaron a ella en cuánto la alquilabas y ella les dijo que entré. Le dije, pero, que dijo la mamá de ella que si se viene gente para ahí, los va a mandar de aquí a nosotros. Ajá. Y nada más, pues como la lástima que él estaba mal, los había dado solo para cuidar aquí, ¿sí que dice? ¿Y para dónde van a ir si lo sacan de aquí? Ajá, eso es lo que le digo yo a él, como las cajas así en otro lado son caras, es caro la alquiler. Ajá. 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 Está complicado, doña Ruth. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver ahí qué se hace, ¿verdad? Ajá, pero la verdad es que no hay fondos, ¿verdad? Ajá. 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 Ajá.